¡Mai! ¡Lona! ¡A tu! ¡Tú! ¡Tú! ¡A tu! ¡Tu, tu! ¡Chico! ¡Chico! ¡Lona, Lona! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡Tito, te! ¡No, por neca la ve! ¡Lona, Lona! ¡Tito, te! ¡Nandir!!! ¡Nandir! ¡Hanmo ponegar! ¡No ponme! ¡Nandir! 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 ¡Oh, no hay un muro más! ¡Yoh! ¡Ey, no! ¡Oh, no! ¡Suponte que es mi! ¡Gracias!